Y adivinado que entre nosotros dos, que tu admiración nunca se ha besado Me hiciste tiempo lleno Lévame, si querés aprender a ningún destino, sé ningún porqué Y no sé, es corazón que no ve, es corazón que no siente Es corazón que teme de amor Y no sé, es que no más profundo y aposivo que adoro Por creer en ti, ni de la niña Ni de lo menos que viví Que me curaste cuando estaba herido Que me deja de beber corazón por ti Que me van a negar sus emociones Que me van a pedir que nunca le abandone Que me está para hacer noticias de frío Que me va a curar el corazón partido El enara de primavera de 7 de enero Y bajar a la luna para que juguemos De mis otros temas, de mi cariño mío Que me va a curar el corazón partido Oh 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 oh